En A3Series verás grandes historias, románticas, emocionantes, divertidas y que no querrás que acaben. Lo tengo todo bajo control. ¿Ah, sí? Amar y ser amados. ¿O qué quiere todo el mundo? ¿Usted también? Tenemos que decidir si queremos morir con honor o vivir arrodillados. Le han dicho que su hija, pues que tiene poderes, ¿no? Le he oído pensar, está pensando en hacer un daño. Luisa, ¿qué pasa? Estoy muriendo. Clara se suicidó y tú y yo somos las únicas que sabemos por qué lo hizo. Mi hermana no se fue por su propio pie. Creo que le ha pasado algo. Que alguien ha montado toda esta farsa. No fue a apuntarlo. ¿Pero quién? No me lo puedo creer. ¿A que era una broma? ¿Qué pasa si eres juguete y si no pesas? ¿Con cuál te quedas? Elijas lo que elijas, lo encontrarás en A3 Series. Eso es bueno, ¿no? Descubre la calidad, la variedad y el entretenimiento con todas estas historias. Y no son las únicas.